Bueno, la exhibición de Córdoba X, aquí invita a Carlos Paz, una multitud, Esteban Avilés, feliz año, esto es realmente una fiesta. Gracias, igualmente, la verdad es un evento distinto, único en toda la provincia de Córdoba, la verdad es compatibilizar el deporte con el riesgo, con este espacio que tenemos los carlospasenses, que es de apropiado, tenemos más de 25 disciplinas, más de 500, 600 deportistas que son parte de la exhibición, hablan claramente de un evento de jerarquía, que se ha trabajado mucho entre la provincia y el municipio, así que bueno, yo destaco que la familia cordobesa y la familia que está vacacionando en Carlos Paz, tenga un evento de esta envergadura para poder ver en familia. ¿Cuántos deportistas tiene que pedir a Carlos Paz? Hablamos con Mariano Reutemann, uno por decir, ¿no? Ah, un montón de deportistas, la verdad que Carlos Paz históricamente ha estado pegado al deporte, es más, somos una ciudad que nació con el deporte motor, y en el tiempo creo que el carlospasense ha incorporado al lago, a la montaña, a los ríos, como su forma de vida y conectarse también con actividades deportivas múltiples. Esto es lo que tiene novedoso, que son las intervenciones no convencionales, ¿no?, de los deportes clásicos, y esto está muy bueno porque son los deportes que hoy están eligiendo nuestra juventud. Interés, el verano es más que bueno, mucha gente, el tiempo acompaña, ¿qué más le hace falta? No, nada, destacar encima que la provincia compatibiliza con nosotros este tipo de deportes, que son accesibles, que son gratuitos, que son los que realmente nos hacía falta a nosotros para complementar una oferta muy competitiva en el verano, y cierra con música, con los tipitos, así que la verdad que es un evento para seguir trabajando en el futuro. ¿Esta temporada buena augura un buen año, intendente? Sí, ya Carlos Paz, ya dejó de ser una ciudad que depende de una temporada, no de un producto anual, pero lo cierto es que si hacemos una línea de comparación con la temporada pasada, estamos entre 7 y 11 puntos arriba, depende el rubro o la categoría del producto que tengamos que poner en la línea de comparación. ¿Se puede mantener todo febrero inclusive? No, ya estamos bien, el nivel de reserva es altísimo, así que para nosotros es una tranquilidad, pero es un compromiso permanente porque hay desafíos que nuestra comunidad se pone como meta, y eso es lo bueno de los pacientes, una ciudad muy joven, una ciudad que ha llegado hoy a un reconocimiento a nivel nacional, que es digno de reconocer a cada vecino del pueblo el esfuerzo que hace durante todo el año. Esteban, ¿qué obra de teatro ha ido a ver y cuál fue la que más le gustó? No, la verdad que recién veo en febrero las obras, porque enero es un mes bastante complejo de trabajo, estuve en Manhattan, en el entreno, muy buena la obra, bueno, ese teatro y ese artista que es Flavio Mendoza ha sido bisagra en Carlos Paz a nivel de teatro, pero bueno, próximamente voy a tratar de cumplir con todos. Gracias, Esteban. No, gracias a ustedes. Es un buen truco, así que hay que atrapodir, hay que atrapodir. ¡Sin ganas! Un aplauso, por favor, muy importante. Señoras y señores, ¡3, 2, 1! ¡Fuertes aplausos, más, 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 sí! ¡Ahora que vengan al conmigo! Otro mejor, dale más. Bueno, como ustedes pueden ver, si aplauden, tenemos buenas pruebas. Si no aplauden, no pasa nada. Así que, arriba público, arriba Villa Carlos Paz, temporada 2017, Agencia Córdoba Deporte. Se viene nuevamente el Ryder. ¡3, 2, 1! ¡Aire para él! ¡Oh! ¡El aplauso, a ver!